Muy buenas a todos, aquí estamos con un pequeño trailer del Black Ops 2, el multijugador, que os lo vengo a enseñar un poco aquí en mi canal, y nada, vengo a informaros un poco de cómo estarán los horarios del Black Ops 2 aquí en mi canal. Veréis de este juego los lunes y martes, traeré partidas del multijugador, porque la campaña y el modo zombies todavía no puedo traerlo al canal, Activision lo ha prohibido, el modo zombies se puede subir a partir del miércoles, y la campaña no quieren que la subamos para que no hagan spoilers de la campaña ni los finales ni nada. Así que nada, iré trayendo partidas del multijugador, para que vayáis conociendo todos, y nada, mañana traeré al canal otro vídeo hablando del canal, que ahí os informaré detalladamente sobre qué horarios haré del multijugador, cuántos vídeos traeré, y los días lunes y martes a qué hora los subiré y todo. Así que nada, este vídeo que estáis viendo es el multijugador del Black Ops 2, el Tomahawk ahí, a la cabeza. Y bueno, pues nada, espero que os guste el nuevo aspecto que tendrá el canal con Ricardo Dutti, y nada. Ya os informaré mañana de nuevas series que traeré del canal, que es lo que tengo pensado para Ricardo Dutti, y nada, ya ha terminado el trayendo. Así que nos vemos mañana con más información de este juego, y nada, espero que os haya gustado. Like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos. Hasta luego. ¡Multi-team team deathmatch, great vertical positioning here, spots two players, tosses out one shock charge, and a second, can he get them both? Takes out DJ Vaughn, smokes Maccas with the double kill, holy sh... ¡Gracias!